Buenos días, hoy vamos a ver un programa para leer archivos. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Entonces, lo primero será, vamos a colocar un pendrive en el computador. Y debería aparecer ahí. Se llama Miguel Caló. En este momento no tiene nada. Y vamos a crear una carpeta aquí. Vamos a crear una carpeta que le vamos a colocar, no sé, datos, por ejemplo. Por dar un ejemplo. Y dentro de esa carpeta datos vamos a escribir, vamos a colocar un archivo. Para ello vamos a abrir el bloc de notas. Y en el bloc de notas vamos a escribir algo. Voy a colocar, por ejemplo, esto que está acá. Que es el poema 20 de Pablo Neruda. Así que lo vamos a guardar. Archivo. Guardar como o guardar simplemente. Y lo vamos a ver en este pendrive que se llama Miguel Caló. Y aquí dentro de esta carpeta que se llama datos. Entonces, le vamos a colocar poema 20. Le quitamos el asterisco y me queda como poema 20.txt. Y lo guardamos. De ahí lo cerramos. Entonces quedó allí. Entonces, los archivos con los que trabaja Python son archivos .txt. Un archivo .txt significa que no tiene ningún formato. Eso hace la diferencia con archivos en Word, por ejemplo. Que claro, ahí pueden haber letras más grandes, más pequeñas, cursivas, negritas. Eso significan formatos. Lo mismo si el archivo fuera en Excel o si fuera un PowerPoint o lo que sea. Entonces, texto .txt significa sin formato. Ahí dice documento de texto. Entonces, ahora, ¿cómo yo lo leo desde Python? Entonces, lo primero es, voy a colocar la variable a, por poner una variable cualquiera. Open. Y entre comillas, coloco el nombre del archivo. Pero en este caso, tengo que decirle, además, dónde está mi archivo. En este caso, mi archivo está en D. Fíjense, está aquí en D. Entonces, coloco D, dos puntos, slash. Pero, además de estar en D, está en la carpeta datos. Entonces, en la carpeta datos. Y ahí viene el nombre del archivo. Que está, ahí estamos diciendo, está en el disco D, en la carpeta datos. Y el archivo se llama, poema 20.txt. Cierra comillas. Y ese es el nombre completo del archivo. Ahora, le coloco una R, diciendo que va a ser de lectura. Entonces, tenemos el nombre del archivo y va a ser de lectura. Ahora, decimos, B igual, otra variable cualquiera, a A.read y cerramos acá. Entonces, fíjense una cosa. B igual, A.read significa que del archivo. A ver, lo primero es, abro el archivo. Esto que está aquí significa de modo lectura. Ahora, viene del inglés read. Lo almaceno en esta variable A. Y ahora digo, de la variable A, digo read. Y lo dejo en B. Y entonces, ahora simplemente decimos, print B para ver, print B para ver qué tiene, perdón. Print B para ver cuál es el valor de B. A ver, veámoslo, lo archivamos. Save as. Y lo guardamos de costumbre, como de costumbre, aquí bien ordenado. En programas Python. Y me falta aquí archivo, así que va a crear la carpeta también. Siempre bien ordenado acá, para que sepa dónde están cada uno. Y dentro de esta carpeta le voy a colocar, prompt 1. Lo guardamos. Y ahora lo echamos a correr. Y miren lo que me muestra. Me despliega el contenido del archivo. Entonces, puedo escribir los versos más tristes de esta noche, etc. Entonces, lo que hace, en definitiva, es que, perdón, lo que hace, en definitiva, este, el open, abre el archivo, el B a.read, lo lee y lo deja en una, y todo el contenido del archivo lo deja en B, y después simplemente lo puedo desplegar. Entonces, ahora, fíjense que B, no es nada más ni nada menos que una lista. Entonces, yo, por ejemplo, podría saber, este trozo de poema que yo coloqué acá, podría saber cuántos caracteres tiene. O sea, que podría colocar, por ejemplo, olvidémonos de eso ahora, y yo podría decir, ah, no sé, largo, o igual a len b, por ejemplo, y después digo print, el archivo tiene coma largo carácteres. Lo he hecho correr. El archivo tiene 386 caracteres. Interesante. Ahora, yo quisiera saber, por ejemplo, bueno, por ejemplo, quisiera saber cuántas letras A tiene. Ah, puedo saber cuántas A hay. Entonces, puedo decir, no sé, voy a colocar un contador igual a cero, y después digo, y después digo, for E in B, puesto que B es el archivo, la lista, y después digo, if E igual a la letra A, entonces, ¿qué voy a hacer? C igual a c más 1. Y después digo, simplemente, print tiene C C A Lo he hecho correr. Ah, perdón. Aquí había cometido el error que es muy común, que es aquí, es doble igual, porque es idéntico. El archivo tiene 386, y tiene 25 A. Entretenido, ¿ah? Ah, pero yo quisiera saber cuántas vocales tiene ahora. Entonces, podría decir, mira, ¿sabe qué voy a hacer? B, las vocales van a ser igual a la lista A, coma, coma, E, E, coma, I, coma, O, coma, U. Y si recuerdan bien esto, decía yo, if I, ahora, ahora digo, if I, in B, si yo digo, si el I está dentro de esta línea, está en las vocales, entonces imprimo, incremento el C, a ver si me entiende. Digo, digo aquí cuáles son las vocales, ok, A, A, E, I, O, U, y digo, hago un for en toda la lista, y digo, si I está en este conjunto, que está acá, que está lista, entonces incremento. Y entonces ahora digo, se tiene a vocales. lo he hecho a correr. Aquí hay un error de sintaxis que no logro entender. A ver, A, E, I, A, E, Ah, perdón, aquí estaba el error. Y tiene 116 vocales. Ah, pero alguien me podrá decir, pero las mayúsculas también son vocales. Bueno, entonces sí podemos incrementar este conjunto, esta lista de vocales. En definitiva, para terminar, lo que quiero decir es que primero podemos abrir, se abre un archivo de esta manera. Con el comando open, con el a.read podemos leer todo el archivo en este caso. Con el, podemos conocer el largo, es decir, cuántos caracteres tiene el archivo. Podemos saber cuántas vocales tiene el archivo y de la misma manera podríamos saber, por ejemplo, cuántos espacios en blanco. Y a partir de los espacios en blanco, por ejemplo, podríamos saber cuántas palabras tiene, etc. Espero, espérenme un poquito, antes de ser algo, antes de terminar, quiero separar este archivo. Voy a, solamente por el, por aquel, para que ustedes lo vean. Yo puedo colocar la ruta acá. Quiero hacer esto en particular. La ruta, entiéndase, es donde esté el archivo. Y la ruta podría ser, en este caso, sería, esa sería la ruta. Ok. Y después coloco aquí, simplemente, el nombre del archivo. Pero entonces, acá tengo que colocar, ruta más lo que está ahí. Y, notese que aquí lo que estoy haciendo es concatenando este texto más este otro texto que está aquí. Bien. Y el resultado debería ser el mismo. Bien. La diferencia acá es que está un poquito más ordenado porque el archivo lo separan en dos partes. Uno que es la ruta y el otro que es el nombre del archivo propiamente tal. Si yo no coloco ruta, entonces el archivo lo lee o lo intenta leer desde el mismo directorio de donde está el Python. Bueno, espero que esto les sirva para leer archivos desde cualquier sitio. En este caso lo hicimos desde un pendrive, pero podría ser desde el disco duro también, por ejemplo. Que tengan un muy buen día.